Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal PGZ96 y hoy vamos a estar jugando solo al Smash. Este juego se trata de destruir la tierra como Dios. Vamos a hacer del mundo un lugar mejor. Bueno, vamos a darle en Planet Smash. Bueno, aquí está la tierra. Vamos a buscar a Veracruz. Aquí está Veracruz. Sí, ahí sí. Pero no voy a destruir mi propio estado yo. No creo que es historia fea. Vamos a destruir a Rusia porque está haciendo una guerra contra el pobre Ucrania. No sé ni cuál es Rusia, güey, XC. A ver, vamos a hacer esto. Uy, ya sé. Tenemos miniatura para el video. Miniatura para el video. Miniatura, miniatura, miniatura. Listo, foto tomada. Ahora sí vamos a ver. Ahora le vamos a matar a toda la gente de este planeta podrido. La era de hielo ya comenzó, mortales. Ya comenzó la era de la muerte, mortales. Ahora el Estados Unidos. Medio destruyó todo. Destruyó casi todo Veracruz. Ahora la tierra. Ah, ya no hay gente viva. Destruye un planeta. No basta con eso. Listo, acabé con todo el planeta Vamos a resetear el planeta Listo, reseteado No sé ni cuál era Rusia Pero supongo que ya lo destruí Muy bien, ahora vamos a probar ¿Qué es esa porquería? ¿Qué es esa porquería? ¿Freezer? Oh no, Freezer, toma el lugar A ver, vamos a poner esa cosa Ah, perdóname, Roxy, que hay game No puedo A ver, ah, what the fuck Algo está tragando a las personas del planeta, creo Ahora han aparecido ovnis en el planeta, creo Y esos ovnis mataron a un montón de Queda todavía mucha gente Bueno, vamos a proteger nada más tantito a la Tierra Nada más porque soy buena gente A ver, Tierra Están defendidos Aprovecho Ahí les va Perfecto, ahora les voy a mandar un Dios de la Destrucción Ahí tienen a su Dios de la Destrucción Ahorita va a llegar Se temoró un poco Ahí está, ya llegó el Dios de la Destrucción Vaya, literalmente está acabando con toda la Tierra ¿Qué hará este bebé? ¡Orele, orele, 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 humanidad, muérase! Parece que estoy balaseando ¡Qué bonito es que se destruye a su planeta Tierra! Bueno, vamos a probar con un nuevo láser ¡No, frijolito! ¡Ya basta! Muy bien, probemos con una luna ¡Ya! A ver, probemos con otra luna Otra luna El día en el que la Tierra se fue contra siete lunas ¡Oh, what the fuck! 198 millones ¡Ah, la máquina, tengo la... ¡Oh, no, 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 no! ¡Cambia de planeta, cambia de planeta, cambia de planeta! Neptuno ¡No hay vida en Neptuno! ¡No hay vida en Neptuno! ¡Cambia de lo van a saber, wey! ¿Pero ya qué planeta es este? Terraformars ¿Qué planeta es este? ¿Urano? ¡Ni siquiera hay vida en Urano! ¡Ah, Marte! Marte, seguramente tiene que haber vida en Marte Bueno, Marte, la luna los odia Dije, la luna los odia Ah, sí, ahí está la luna, no la había visto yo Esto se va a poner feo, Marte Bueno, sí, ya se puso feo, Marte Creo que ya acabé con la vida de Marte ¿Venus? Bueno, ya que me vino la publicidad Ahora sí, vamos a ver ¿Pluto? ¿En qué planeta hay vida, entonces? ¿Hades? Chale, ya de veras, ¿en qué planeta hay vida, wey? Una máquina, ¿seguro hay vida ahí? Sí, hay 800 millones de personas Vamos a mandarles lunas Vamos a acabar contra este planeta indestructible Nosotros no podemos acabar con el planeta Vamos No, no hay mierda Les dije Chale, ya desmoí la destrucción ¡Ningún planeta es indiscutible! ¡Ningún planeta será indiscutible! Vamos a estar al bordo. ¡Wow! Hay mucha gente que vive en este planeta. Muy bien, veamos si resisten a esto. Esto es un planeta interesante. Los dioses escondidos van a sacar el fuego y los van a cavar a ustedes. Van a ver. ¡Ya te lo hablaré a mi mamá! Ahí está. Ahí les van los... Ojalá y no sobrevivan a esto. Voy a hacer mi ataque masivo porque los odio. Ahí les va hoy planeta. Voy a mandar a mis ovnis. Acabaré contra ese planeta. Empezar lo último que haga. Muy bien, me voy a alejar un poquito. Bueno, veamos cómo les va con una luna. Ahí les va mi Genki-dama. ¡Genki-dama! Vamos, lunas, no sean tontas. Ataquen a ese planeta. Oh, ataquen al núcleo, el núcleo. El núcleo es el del poder máximo. Tienen que atacar al núcleo. El núcleo de poder. Funcionó. May ha quedado con vida. Vamos a dejar este árbol fue derrotado. Vamos a Ringo. ¡Ay! ¡Enc... Ah, qué? O sea, la punta. Bueno, ya. Hmm. Esto será sencillo. ¿Es como una diferencia? ¿Es sencillo? No duraron nada de este planeta. Vamos al segundo. ¡Wow! Hay muchas personas vivas. Hay muchas personas vivas en la Tierra 2. Bueno, veamos cómo se puede hacer esto. Ah, no podía. ¿Qué es el núcleo? Adranos. No hay nadie vivo en Adranos. Tal parece que no, porque... Perchita, no hay nadie vivo ahí, tampoco. Del Sistema Solar. Cowset y... ¿Bureas? No hay nadie vivo ahí. Aves tampoco. Ah, bueno, hay 28 millones aquí. Bueno, supongo que ya no quedan. Ah, pero... ¡Oh, aquí, en el momento! ¡Oh, aquí, en el momento! ¡Suelta el arma! ¡Suelta el arma! ¡Suelta el arma! ¡Ah, no! Perdón. Ah... ¡Van a entrar para ellos hoy! ¡Van a la desigresa! ¡Van a la desigresa! ¡Van a la desigresa! ¡Nunca nos dieron hospitalidad aquí! No vemos como les va con esto Una cosa es nuestra vida No sobrevivirán nunca Igual que a esto No, 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 no No, no, no No, no truco, 28 millones de asesinados y cero vivos. Bueno, vamos al planeta que fue asesinado porque se congeló. Bueno, esa es la Tierra, 7 billones y 963 millones de personas vivas. ¿No deberían contar los bebés que apenas nacen? Bueno, vamos a ver cómo va nada más. Con un pequeño... ¡Ah, güey! ¡Ya detente! ¡Esto no es la parte del trato! ¡Esto no es la parte del trato, güey! ¡Esto no es la parte del trato! Ya voy a defender a mi Tierra aquí, después de que la quería destruir. Bueno, eso no quedó tan mal. ¿Qué? ¿Ah? ¿Me dieron nuevas armas? ¿Para qué sirven? ¿Esta? ¡Ay, Dios! ¡Opa! ¿Qué exterminación es esta? Vamos a dar un apoyito aquí, también. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Va! ¡Tumbo a la casa! ¡Estos países no han recibido ningún daño! ¡No están agradecidos! ¡Esto no han amenazado, Tierra! ¡No han venido! ¡No hay globe! hacer como que la tierra se congeló otra vez esta cosa es activar el internet para que quedara mejor así que planet smash a ver aquí y muy bien vamos a concelar a toda la tierra congelamos a la tierra y nada más congelar y así se empieza ¡me congela, me congela! ¡Ya! mucho mejor la tierra estará mejor congelada así no se puede ganar que ganar no tendremos que ver como nuestro planeta llore mientras que el marco de la tierra se congelamos y paralizamos nuestra belleza nos va a dar a ver cuantos minutos le acaban se llevan vamos a congelar toda la tierra ya ni modo tierra congelada 37 millones tierra congelada 37 millones me encargamos a ver no no Y acabas con agua. Vamos, ¿qué otro chavo me falta ya, herederas? No veo nada que me falte a mí. Sí, yo ya destruí todo, creo. Subamos el brillo a la pantalla. Vamos a subir el brillo y vamos a ver si nos falta algún planeta. Digo, algún país. No, creo que no, ya no nos falta nada. Entonces, ¿por qué sigue? Ah, estoy aquí, me faltaba. Ya, no queda nadie, digo. La tierra fue congelada, dicen en las noticias. Bueno, hoy fue el legendario. Ah, no me imaginaba eso. Bueno, antes que nada, vamos a acabar de destruir la tierra. Perfecto. Y listo. Con final feliz para la tierra. Y bueno, también final feliz para el video. Espero que les haya gustado el video de hoy. No olviden dejar su like y comentar. Y sí, recuerden, estás aburrido, no sabes qué hacer. Ve unos videos del Jason 96 y yo con esto me despido. Que la suerte los acompañe y bye. Hasta la vista, baby.